Hola amigos, bienvenidos al canal, espero que estén muy muy bien y si no es así espero que todo, todo mejore. Yo soy Leo y pues antes que nada les quiero dar las gracias por estar aquí, por haberle dado click al video. De verdad muchísimas gracias y no se vayan aún. Y bueno pues quiero invitarte a que por favor te quies conmigo hasta el final del video porque justo al final es cuando yo hago como mis comentarios o lo que yo pienso. Y pues antes voy como reaccionando. Y si a ti te gustaría que yo reaccionara a alguna canción o lo que tú quieras lo único que tienes que hacerme es comentar, poner en los comentarios a qué canción te gustaría que reaccionara y yo lo voy a ir a ver. Y pues nada, ya una vez que estás aquí te invito a que te suscribas, de verdad es que hago muchas video reacciones y gracias a ustedes. Y bueno y voy a reaccionar a una canción que parece que tiene, bueno acá yo la acabo de ver, hace cuatro horas se estrenó. Y pues estoy muy emocionado porque es una colaboración con David Bisbal y Dana Paola, o sea, Dios mío. Pero antes que nada quiero decirles que David Bisbal me encanta y que tiene una historia medio chista, o sea, ¿por qué cuando tengo mi cabello? Entonces pues cuando yo iba a la secundaria y así siempre me dicen, ay David Bisbal, David Bisbal, ¿no? O sea, era como que siempre, siempre la gente cuando quiere decirme algo me dice por jugadores de fútbol o por David Bisbal. Y yo digo, ay ojalá, ¿no? Porque ojalá fuera como David Bisbal. Nada más quería contar esa tita. Y pues bueno, vamos a reaccionar a esta canción que se llama Vuelve, Vuelve. Estoy muy emocionado porque Dana Paola la está rompiendo y David Bisbal siempre me ha parecido un hombre muy exitoso y sobre todo muy carismático. Y pues vamos a ver de qué va, así que vamos a ello. Están en Madrid. Qué hermoso se ve Madrid. Ok. Se está yendo. ¡Tida de México! Danna, qué hermoso se ve. ¿Va a ir a verla? Ya no te extraño. Ya no te extraño. Dijo Nevada. Ay, no. No, porque... Me encanta. Qué hermoso canto. Me está gustando mucho este... Sentimiento. ¿Danna lo va a ir a ver? Es que... Estoy entretenidísimo. Ay, no. ¿Cómo crees? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no se puede vender? ¿Por qué? ¿Por qué no se puede vender? Ya retomó Va a llegar ahí No Si Si se vieron Ay me encantó Estaba bien entretenido De verdad es que dije wow Me parece una canción muy bonita Me gusta mucho escucharlos cantando En este acústico En esta manera como más tranquila Pero más bien haciendo Me gusta disfrutar de sus voces Es a lo que me refiero Siento que estas canciones les quedan como anillo al dedo Porque escuchas ese desgarre Esa fuerza que tienen Y la verdad es que el video dije wow O sea super padre No sé cómo se les ocurrió pero la verdad es que es algo que pasa Y lo digo porque Lo viví Si lo viví Y este Y me parece que es un video super padre Es muy entendible Creo que puedes sentir Además me gustó Que era un video Sencillo pero contaba una historia Y eso me gusta Que cuenten una historia Y creo que este video es lo que estaba haciendo Me gustó la manera en que Lucía Dana David de Val Super guapo Dana super bella Me gustó que fuera Madrid Y CDMX O sea Cómo ellos Tienen una relación entre Madrid Y CDMX Y hermosísima Y el final estuvo hermoso Que se quedaron juntos Porque dije Ay no Se van a quedar Se van a pelear Se van a olvidar Pero no Si se vieron Y se me gustan Porque digo Bueno pues ya Si en la vida no hay Si en la vida no hay finales felices Por lo menos en las películas Bueno en los videos No bueno Quien sabe lo mejor No me hagan caso Y bueno amigos Si si hay finales felices Yo digo No por ahí Y bueno amigos Espero que les haya gustado este video No olviden suscribirse Darle like Y comentar Que les pareció De verdad que muchísimas gracias Los quiero mucho Y bye